El modelo de Moore-Coulomb. Vamos a presentar el modelo de Moore-Coulomb para la condición de compresión triaxial. El primer elemento, el primer ingrediente del modelo de Moore-Coulomb es la cinemática de la elastoplasticidad que indica cuáles son los mecanismos que producen de deformación. En fórmulas, el incremento de deformación total es la suma del incremento de deformación elástica y el incremento de deformación plástica. Eso está representado en este dibujo, en este lugar. Luego viene la relación tensión-deformación. Lo que nos dice esta relación tensión-deformación es que el incremento de tensión es linealmente proporcional al incremento de deformación elástica. O sea, a este sí y a este no. No, eso es lo que está indicado en esta rama para carga, en esta rama para descarga y recarga y en términos de deformación volumétrica es una función del módulo de Poisson y queda representado en estas ramas. Después viene el tercer ingrediente, que es la función de fluencia, que nos indica cuándo se produce la falla. En el caso de la compresión triaxial es muy simple, es esta línea horizontal, asumiendo que estamos trabajando a sigma 3 constante, de manera que la función de fluencia lo que nos indica es la posición de esta recta horizontal. Último ingrediente es la ley de flujo o regla de flujo, que es la que incluye el ángulo de dilatancia, el concepto de dilatancia, y nos indica hacia dónde se deforma. En el caso de la compresión triaxial, la regla de flujo que tiene el ángulo de dilatancia nos indica la pendiente de esta recta, que es el cambio de volumen elasto plástico cuando se produce un cambio de deformación principal mayor en el ensayo de compresión triaxial. El modelo de Morculom es simple y claro y tiene una buena representación de falla drenada por lo cual se lo puede usar para calcular coeficientes de seguridad o carga última de fundaciones, muros, estabilidad de taludes. Por usar los mismos parámetros y el mismo criterio de falla, es comparable con todos los resultados analíticos, teorías de Coulomb y Rankine, teoría de capacidad de carga de Terzaghi o Brinch-Hansen, o teorías para cálculo de estabilidad de taludes como Bischoff o Morgenstern-Price. La desventaja del modelo de Morculom es que, al ser elástico lineal hasta la falla, con rigidez constante, no reproduce la curva tensión-deformación de los suelos y por lo tanto no se debe emplear para los problemas en los cuales la estimación de las deformaciones sea el principal objetivo del análisis. Como no distingue carga primaria de recarga, el comportamiento del material virgen y después de una deformación es el mismo y como no tiene plasticidad por compresión, solamente tiene plasticidad por cambio en las tensiones de corte esencialmente, el material, entre comillas, no se sobreconsolida. Esto quiere decir que si nosotros en una pastilla de un hedómetro, en el cual la deformación lateral está impedida, producimos una compresión hasta cualquier valor y descargamos, el estado de tensiones final nos da tensiones horizontales y verticales similares, cuando en la realidad, si nosotros en un suelo real, en un hedómetro, lo comprimimos fuertemente hasta una cierta altura y descargamos, el rebote elástico es pequeñísimo y las tensiones horizontales son mucho mayores que las tensiones verticales, que es lo que queda dibujado en este esquema. Entonces, el modelo de Morculón como limitación no reproduce compresión hedométrica, no se debe usar para problemas como construcción de terraplenes y presas o cualquier otro problema en lo que se desee conocer el comportamiento del material sometido a cambios importantes en sus presiones medias.